La Alcaldía de Pasto, en articulación con la Gobernación de Nariño, la Policía Metropolitana, Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación, realizaron una jornada de sensibilización de la campaña Todos Unidos contra el Delito, en la Comuna 1, en la zona céntrica de la ciudad. Esta campaña, que se realiza en las 12 comunas y los 17 corregimientos del municipio, tiene como propósito combatir delitos de alto impacto como el hurto en sus diferentes modalidades y el microtráfico. Es una campaña que pretende motivar e incentivar y reducir los delitos de hurto en todas sus modalidades y también el microtráfico. La idea de esta campaña es, a través de unas estrategias pedagógicas, empoderar a la ciudadanía para que puedan tener medidas de autoprotección y evitar así los hurtos, tanto el raponeo como el cosquilleo y también hurtos a residencias, hurtos a establecimientos de comercio. Igualmente, también empoderar a la ciudadanía contra el delito del microtráfico, que es un delito también que nos tiene muy agobiados. Principalmente tiene tres objetivos, uno, el tema de prevención, dos, lo relacionado al tema operacional y también investigación judicial. En este momento estamos realizando una actividad principalmente de prevención, estamos llegando a los puntos de mayor afectación de los delitos, tanto de hurto como de microtráfico, aquí en la ciudad de Paso, en la Comuna 1, y estamos invitando a la ciudadanía a que prevenga el delito como una primera medida. Los felicito porque es una campaña más que todo cultural y que uno como ciudadano tiene que prevenir. Si no nos colaboramos, iniciando por nosotros mismos con la seguridad de nuestra casa, de lo que nosotros portamos, cómo actuamos en la calle, cómo debemos de estar nosotros pendientes de que no le demos de dar pie a que el asaltante, el atracador, el ladrón, la persona que vaya a hacernos daño, en el nombre de Dios que no, vaya a hacer con nosotros lo que nosotros le permitimos, entonces sencillamente los felicito, con la verdad, esto es cuestión de cultura ciudadana. Con este tipo de actividades inmersas dentro de la estrategia Todos Unidos contra el Delito, la Secretaría de Gobierno Municipal busca disminuir el impacto que producen en la población delitos como hurto a personas, comercio, motocicletas y vehículos, y el microtráfico en la zona céntrica del municipio de Pasto. ¡Gracias!